119 granadas de mano tipo limón y 8 granadas de mortero fueron incautadas este miércoles en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, tras un operativo de control antidelincuencial ejecutado por la Policía Nacional. Dicho cargamento de explosivos estaba encaletado en los asientos y en las puertas de un vehículo tipo Jeep color azul. Manuel Íñigues, director nacional de investigación de la Policía Judicial, indicó que el hallazgo se dio tras revisar la estructura del automotor. Estas estaban encaletadas en los asientos y en los costados de las puertas. Ahí fue donde procede la policía a hacer la revisión y encontró todas estas granadas de uso militar. Es un tema de un control rutinario. Es un control rutinario que le realizaba el personal policial del eje investigativo y del eje preventivo de aquí, de la subzona de Santo Domingo. Según la hipótesis que maneja la Policía Nacional, los elementos explosivos de uso militar habrían ingresado al Ecuador desde la frontera sur del país, teniendo como destino Colombia, específicamente para grupos disidentes de las FARC. Sin embargo, dicha información será determinada en las investigaciones. Nosotros vamos a realizar las investigaciones conjuntamente con Fiscalía General del Estado y vamos a determinar de dónde salen las rutas que utilizan los criminales para transportar estas granadas y vamos a especificar en las investigaciones correspondientes. Como resultado de esta operación, la Policía Nacional logró la detención de Anderson A., de nacionalidad ecuatoriana por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. El aprendido registra antecedentes penales por varios delitos. Los antecedentes del ciudadano aprendido es por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y por asociación ilícita. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Las investigaciones continuarán para determinar los detalles de dicho cargamento letal para la vida humana. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.